1998 es un año imposible de olvidar, un tiempo que marcó un antes y un después en mi vida personal y familiar. Para muchos será conocido lo que tengo que decir, pero para otros probablemente sea de mucha ayuda para su fe. En ese tiempo, mi vida parecía marchar sobre ruedas, pues todo lo que había emprendido era un éxito total, hasta que uno de esos días sucedió lo inesperado. Es en este contexto que soy invitado a Misión Cristiana Elim, la central, como muchos reconocemos, una iglesia local maravillosa ubicada en San Pedro Sur Honduras. A 50 años de fundación, este lugar permanece erguido como un faro de luz, anunciando las buenas nuevas de salvación y predicando a Cristo y a este crucificado. Una misión exclusivamente al servicio de Dios, cimentada en Jesús como piedra angular y cuya permanencia no es otra cosa más que el cumplimiento de la promesa de Dios a su iglesia cuando dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Celebrar 50 años de aniversario es una bendición y un regalo de Dios para su pueblo. Desde el púlpito del IMS Central, la predicación de la palabra ha sido presidida por nuestro pastor, el hermano Ismael Pasavillón, quien por 50 largos años ha sido fiel al llamado que el Señor le hizo, predicar la palabra de Dios. Agradezco al Señor por la vida de nuestro pastor, quien con sus enseñanzas, ejemplo de vida y apego a las escrituras, nos deja un legado de perseverancia digno de imitar. Su ejemplo es vital para aquellos que por gracia fuimos también llamados a servir en congregaciones locales alrededor del mundo y en mi caso, doy gracias a Dios por IMSS New Jersey, de la cual tengo el privilegio de ser su pastor. Dios usó la vida de mi hermano pastor para la evangelización y formación espiritual de nuestra familia y por medio del servicio que Dios nos permitió ejercer por varios años en iglesia central, sin saberlo, estábamos siendo capacitados para servir ahora ministerialmente. Cuando llegamos al IMSS Central, nos encontrábamos confundidos, perdidos y tristes por lo que a mí me estaba ocurriendo. Había sido diagnosticado con un tumor en el parietal derecho de mi cerebro y mi tiempo de vida, según los médicos, era muy corto. Sin embargo, estoy aquí y ahora, 25 años más tarde, testificando del poder de Dios en ese lugar, el poder de Dios manifestado sobrenaturalmente. Él hizo un milagro de sanidad en mí, pero eso no fue lo más grande, amados hermanos. Lo más grande y poderoso ocurrió al escuchar la predicación de la palabra de Dios por boca de su siervo Ismael Paz, medio por el cual fui llamado al arrepentimiento de mis pecados, regenerado, justificado y adoptado en la familia de Dios. Estoy más que feliz y agradecido con el Señor por estos 50 años de misión cristiana el himno, por mi hermano Ismael, por supuesto, y estos 50 años de ministerio. Dios anuncia y establece. Dios llama y acudes. Dios habla y las cosas son creadas. Dios edifica y nadie puede hacerte frente. Así que te invitamos a celebrar la historia de Dios por medio de misión cristiana el himno y de estos 50 años de ministerio. No te permitas quedarte en casa. Ven y celebremos juntos la gloria de Dios en este lugar.